pero niño mira no quiere no nos deja y estamos faltan como tres minutos o cuatro minutos para las 12 estamos estamos en la noche vieja estamos a punto de tomar pelo las uvas a las 12 y aquí estamos hablando con por skype con elena la hermana de cindia y todos estamos aquí entonces vale y luego vamos a seguir a ver a ver No, no, los cuartos, los cuartos Espera, espera A ver, espera, espera Espera, Elena A ver, empezamos Elena Espera Una Dos Tres Cuatro Tres 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 Un beso a la tía Un beso ¡Hala, ábrela, gordo! ¡Vale, hija! ¿Dónde hay un poco más? Pues ahí con el pie derecho ¡Bien! ¡Muy bien, hija! ¡Muy bien! ¡Bien! Vamos ahora a brindar con champán Con cava ¡No me gusta abrir Una sección hoy Estas botellas me dan Un poco de miedo ¿Qué tal? ¿Has cenado ya, Elena? No sé, que no haga... ¿Has cenado? ¿Hacía a nosotros, no, Elena? Pero que no se creeran Que si ya has cenado Apunta, apunta en inglés Que si ya has cenado Cuidado, cuidado, cuidado Joder, a ver Mira con el Yayo Que está abriendo una botella de champán ¡Qué flojo, papá! La hija Que no quiero usar... Cuidado los ojos Bien apretado Bueno, pero si ya has de un flojo Lo que pasa es que no pide la lámpara Espérate, una, dos y... Tres ¡Ué! Venga, a... Arriba Arriba Abajo Al centro Y para el juego Con Eva González Con Jaime Cantizano Con un montón de acción ¡Feliz año 2005! ¡Feliz! ¡2015! ¡2015! ¡2015! ¡Feliz año 2015 y 2005! ¡Por el culo! ¡Y es el primer tránsito! ¡Se da uno! ¡2005! ¡2005! ¡2005, dice! ¡Gordon! Yo voy hacia atrás Pero, ¿sabes por qué? Por lo de por el culo te la inco Sí Me ha gustado ese Se ha quedado tancado ahí, gordo En el culo te la inco, ¿verdad? Es que luego decimos que parece gay Es que de verdad El pobre no acierta con esas cosas ¡Vale, vale, vale! ¡Eva, mira, tía! ¡Te ha dado un beso a la tía, vena! ¡Y es muerto! Pero come, hija, mi alemán No come mal, mamá Es mi tía, ¿eh? Ok, aquí, Sebastián No ¿Qué es lo que te parece? Sebastián ¡Oh, Sebastián! ¡Ay, va, mira, que te lo hacía, que te pasa para ti! ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡2000! ¡Mamá! ¡India! ¡Marita! Entonces, ¿cuáles son tus propósitos del año 2015? ¿5 o no? 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 ¿5 o no te le pasa al móvil? Que no lo he pensado todavía ¿No? ¿No? Voy a intentar disfrutar más de los momentos Porque siempre estoy ocupada con algo, con algo y busco cosas que hacer y tengo que disfrutar ¿Y Sebastián? ¿Qué propósitos tiene él? El propósito de Sebastián es comer... ¿Qué quieres comer, Sebastián? ¿Más verduras? Sí, y de no tener que besar a tanta gente ¿Y eso? ¿Cuál te da? Comer verduras y... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Es que tiene uvas en la boca, la piel de uvas Sí ¿Tienes una piel de uvita? Sí